Reynosa Estamos aquí con mucho gusto este día, después de más de dos años de intenso trabajo, desde el diseño, desde las primeras obras, en fin, estamos muy contentos, muy entusiastas de poder entregar esta obra a este municipio que ha dado tanto a Tamaulipas. Es una ciudad competitiva, una ciudad que crece, una ciudad en donde llegan personas de todo el país y era necesario tener un centro cultural, un espacio para la recreación, para las familias que aquí habitan, que aquí trabajan. Me siento muy contento de poder estar este día a nombre de todos los taulipecos como un reconocimiento a la empujante ciudad reynosa, entregar esta magna obra para todos los reinocenses y para toda la región. Y será una oportunidad también para que los artistas de la región puedan tener un espacio. Aquí va a haber obviamente clases para todo tipo de expresiones culturales, artísticas. En ese sentido también es importante destacar que aquí en la frontera Tamaulipas tenemos grandes valores. Como podemos ver con esta muestra plástica, con estas pinturas, con estas culturas y con muchas más que van a venir a Reynosa, se demuestra que en la frontera de Tamaulipas hay talento, hay ganas de salir adelante. Por eso este espacio también es un espacio que entregamos a los artistas y a los talentos de hoy y de mañana aquí de Reynosa y de la Reynosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!